Oye, ¿qué habéis puesto en el lavabojo, eh? Que jueguen ahí una rija diabólica. ¿Qué es eso? Para que la gente se cague de verdad, ¿no? Vale, vale. Sí, para ayudarlos. ¿Eh? Es para ayudarlos. ¡Hostias! ¡Qué es eso! ¿Dónde? ¡Mira un puto payaso! ¡Qué asco! ¡Un puto payaso, tío! ¡Uy, uy! ¡Un payaso! ¡Levanta, levanta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puta puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta normal, joder! ¡Cierra, cierra y cierra!